Si habías de mentir, ¿para qué juraste en vano? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al de pagar mi amor con desengaño, yo no sé para qué te conocí. Pero así quiso Dios, porque Él ya sabe que me ibas a olvidar. Después más tarde, eres así, mujer sin alma, yo no sé para qué te conocí. Música No quiero jamás pensar en tu cariño. ¿Para qué? ¿Para qué? Si habíamos de ser dos almas que el destino, que tú y yo para siempre separó. Música Música